¡Suscríbete al canal! Una cobertura. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, sí, con las amigas. ¿Con las amigas? ¿De dónde vienen, chicas? De Lima, desde Lima. De Villarrica, Selva Central. ¿Y tú vienes desde la Selva Central? Sí, así es. Estamos aquí para poder disfrutar Semana Santa en Ayacucho. ¿Es la primera vez que vienes a Ayacucho? En Semana Santa, sí. Primera vez y espero disfrutar de todas sus actividades. ¿Cómo te ha parecido celebrar la Semana Santa en la ciudad de las 33 iglesias? Acabamos de llegar y esperamos disfrutar de todas sus actividades. Ah, y aún queda mañana y el viernes, el sábado y el domingo, además. Así es. ¿Primera vez también que vienes? Sí, también primera vez. ¿Cómo te ha parecido? Hemos llegado hoy a las 4 de la tarde y esperamos disfrutar de todas las actividades que van a haber aquí. Mucho frío también, un poquito, ¿no? Sí. Pero bueno, no ha sido eso, impedimento. Por aquí también vamos a avanzar porque vemos también a la juventud por acá. Chicas, bienvenidas a Té Perú. Ustedes también, ustedes viven acá en Ayacucho. ¿De dónde vienen? Ah, de Ayacucho. Sí. Es importante también ver esta presencia, compañeros, porque no solamente se trata de una tradición de nuestros abuelos, nuestros familiares, de los adultos, es también de las nuevas generaciones, como vemos la presencia también de ustedes. Chicas, ¿desde dónde vienen de Ayacucho o viven acá? Estamos de acá. Y también suelen participar de esta tradicional Santa Misa también que se da en Semana Santa. Ah, sí. ¿Cómo es tu fervor? ¿Cómo lo vives acá? Creo que es lo mejor, bueno, de parte de ser de Ayacucho porque disfrutas varias veces las cosas que hacen y por eso. Claro, y es algo que se impulca desde el hogar, ¿verdad? Sí. Sí, exacto. Perfecto, muchísimas gracias. Como decía Monseñor Piñeiro, el primer seminario será desde los hogares. Jennifer, Nicolás, este es el panorama a estas horas de la noche. Nosotros vamos a retornar con ustedes para seguir actualizando la información desde Ayacucho, la ciudad de las 33 iglesias. Así será. Muchas gracias a Vanessa. Qué bonito se vive la Semana Santa en Ayacucho. Maravilloso. La representación de la pasión y muerte de Cristo y, por cierto, declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura en el año 2022. Claro que sí, ¿no? Y hay que hacer justamente alusión que visitar Ayacucho siempre va a ser una muy buena idea, pero sobre todo en estas fechas de Semana Santa, siendo la ciudad que congrega la mayor cantidad de iglesias, significa vivir no solamente este fervor religioso, sino un espectáculo maravilloso que atrae tanto turismo, no solamente extranjero, sino también turismo interno y nacional, que se aprovecha en este feriado largo para justamente mover esta máquina económica del turismo interno. Así que buenísimo por donde se le vea. Y si usted, digamos, no tiene la posibilidad de ir a Ayacucho, puede hacer el recorrido de las siete iglesias, como no, aquí también, que es importante, ¿verdad? En el centro de la capital. Ahí se encuentra Carla Ciesa. Carla, ¿cómo estás? Buenas noches, cuéntanos. ¿Cómo están, compañeros? Jennifer, Nicolás, un saludo especial también para nuestros televidentes. Me encuentro exactamente en el Templo Las Nazarenas. Ya sabemos que hoy es una tradición católica donde decenas de fieles católicos, familias enteras, celebran de manera intensa esta Semana Santa. Y recordemos, además, es muy importante recordar en qué consiste el recorrido tradicional de las siete iglesias. Jennifer, Nicolás, amigos televidentes, es la meditación desde el momento de la captura de nuestro Señor Jesucristo hasta el momento en que Él recorre hacia la Cruz del Calvario. Miren ustedes cómo las personas, los fieles católicos, continúan llegando con palma en mano aquí a Las Nazarenas precisamente para meditar en una de las siete iglesias, ¿no?, que es parte del recorrido de estas personas. Hay un dato importante, ¿ah?, ojo, y también para nuestros televidentes que nos estén escuchando en este momento a través de la señal de Té Perú. Este templo va a estar abierto al público hasta la medianoche, acuérdense, hasta la medianoche y posiblemente hasta la una de la mañana. No estará apto toda la madrugada como en alguna vez ocurrió, solo hasta la medianoche o una de la mañana. Vemos a los fieles que continúan ingresando. Y otro dato adicional también que quisiera compartirles es que mañana viernes las puertas del templo de Las Nazarenas se abrirán nuevamente para todos los fieles desde las seis de la mañana. Entonces yo creo que son datos importantes para que los fieles católicos tengan bastante en cuenta esta información. Si es que están pensando quizás venir más tarde, lo pueden hacer con mucho cuidado, por favor, hasta la medianoche. Vemos a las familias aquí que se han congregado. Señora, ¿cómo está? Buenas noches. Mucho fervor católico. Hoy es un día especial. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde vienen? Desde Los Olivos. ¿De Los Olivos? Claro, sí. ¿Su nombre? Marixa Cabanías. Señora Marixa, una meditación en nombre de nuestro Señor Jesús que murió por nosotros. Bueno, de todas maneras, especialmente para las autoridades, ¿no? Para que pongan más cartas en el asunto con ese problema de la delincuencia. Porque venimos, la verdad, venimos rezando y espero que Dios siempre nos acompañe. Muy bien, muchísimas gracias. Mira, quiero mostrarte cómo más cantidad de gente, es increíble toda la gente que está ingresando. Bueno, obviamente ya no caben más personas y algunas optan por estar afuera, orando, meditando, con palma en mano. Y Jennifer, precisamente tú decías, antes de darme pase, que también este fervor católico, lo que trae también es movimiento económico. Y déjame contarte también que aquí afuera también hay bastante movimiento de ventas, de productos. ¿Cómo están? A ver, vemos a las familias aquí que vienen con sus hijos. ¿De dónde vienen, mi venido? De Los Olivos. De Los Olivos. ¿Su nombre? Alexis. ¿Un mensaje en esta meditación, en este recorrido que está haciendo? No, un mensaje para todas las familias peruanas que nos vaya muy bien este 2024. Muy bien, muchísimas gracias. Ya, gracias a ustedes. Muy bendiga, muchas gracias. Bien, las familias entonces saludan aquí al ingresar. Es el fervor realmente que se siente, ¿no? De la fe finalmente de nuestro Salvador y Redentor Jesús, que murió por todos nosotros en la Cruz del Calvario. Esta es la información, Jennifer, Nicolás. No sé si ustedes tienen alguna consulta, yo encantada de observarla. Adelante con ustedes. Más que todo, hacer hincapié en eso, ¿no? En que es una fiesta, digamos, religiosa. Una conmemoración. Sí, ciertamente en un estado laico, un pueblo muy católico, también de otras... Cristiano. Cristiano. Otras creencias, pero también es una festividad también cultural, ¿no? Y hay mucho que apreciar, ¿no? Y es por eso que llega mucha gente a nuestro país. Precisamente, ¿no? Se confluye no solamente el ámbito de la fe, de nuestra devoción, porque digamos, es una fiesta cristiano-católica, ¿no? Por eso que se profesan en nuestro país, ¿no? Ambas religiones, sino sobre todo exaltar, ¿no? La importancia de ese sacrificio que en su momento se hizo, por el cual, ¿no? Nosotros estamos salvos. Así que muy bien que justamente se resalte que estamos en esta... Exacto, en esta conmemoración de fiesta religiosa. Vamos ahora sí a cambiar un poco el tipo de información, porque también esta fecha es precisa para encuentros deportivos que siguen dándose de acuerdo, pues, a los cronogramas. Eso no quiere decir que no vamos a estar con Lucho Trisano, sí, él más adelante estará aquí, con el adelanto de Empared. Pero como habíamos mencionado al inicio de semana, ya sacando un poco el fervor también que se dio por la selección, ¿no? Ahora viene más bien la expectativa por la Liga 1, que se sigue desarrollando, digamos que se restablece. En esta nueva fecha, y hoy precisamente está jugando Alianza Lima en el Estadio Nacional. Vamos con Alfredo Hazel, nos tiene la información. ¿Cómo estás? Buenas noches, cuéntanos. Hola, Nicolás, Jennifer, buenas noches a los amigos de TV Perú Noticias. Estamos en los exteriores del Estadio Nacional. Ya se viene disputando el partido entre Alianza Lima y Deportivo Los Chancas por la novena jornada del torneo Apertura. Una fecha decisiva para el equipo de Alejandro Restrepo por el hecho que viene de tres derrotas consecutivas y de darse hoy un resultado adverso para el equipo íntimo, se vendría la noche para el estratega colombiano. Rápidamente vamos a ver el panorama que se vive acá en el Estadio Nacional. Ya los hinchas han ingresado casi por completo al estadio, al primer escenario deportivo del país. Y bueno, algunos quizás por ahí apresurosos para poder ingresar al estadio. Como lo indicaba, se vio una fiesta también en las afueras por parte de los hinchas del Deportivo Los Chancas. Un colorido musical, lo que mostraron los hinchas de Antaguay. Les vinieron en caravana a alentar a su equipo. Acá hay algunos hinchas que están a la perspectiva, creo, del partido. A ver, amigos, si me permites un minuto. A ver, ¿cuánto gana hoy Alianza? ¿Cuánto gana? Acá tiene el temor. A ver, amigo. Hoy Alianza, ¿cuánto gana? Tres a uno. Tres a uno. Con la presión de que... No, ya creo que el equipo ya se está engranando y así que ojalá que saquemos el partido adelante. Eso es lo más importante, ¿no? Para los intereses. Para llegar con confianza para los partidos de Copa Libertadores. Y sobre todo viene Copa Libertadores. Así es, una etapa dura que nos toca, pero con confianza. Ahí vamos. Arriba Alianza. Arriba Alianza. Así es, Nicolás. Jennifer, el ambiente que se vive en el estadio nacional ya empezó, como le indicaba, el partido entre Alianza Lima y Deportivo Los Chancas. Bueno, siempre genera expectativa porque tiene una gran hinchada a Chancas, ¿ah? Y seguramente... ¿Y Alianza Lima también? Bueno, lógicamente, ¿no? Pero Chancas, que está como inquilino en la primera división del fútbol peorano este año, genera mucha tensión. De hecho, cuando jugó con Deportes de Cristal en el estadio nacional, la barra era... ¿También contundente? ...muy muy grande, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Contundente, muy bien. Y bueno, hay ciertos personajes que aparecen también, ¿no? En esa barra. Así es que estamos en la expectativa de lo que ocurra y ya en el bloque deportivo Lucho Trizano nos hablará del otro aspecto. En minutitos, nada más. Gracias, Alfredo. Con ese adelantito en el pared. Momento de hacer una primera pausa en el programa. Ojo, usted no se mueva porque al volver vamos a tener detalles de otro tipo de información. ¿Qué es lo que está ocurriendo también hasta ahora? Bueno, cientos de personas continúan saliendo de la capital por este feriado largo, algunos incluso vía terrestre, presentándose también algunos inconvenientes. Eso se lo vamos a contar tras la pausa. Además, aumenta el flujo de turistas nacionales y extranjeros que se movilizan dentro de las regiones. Regresamos. El IRTP pone a disposición del país una nueva visión tecnológica para cerrar brechas de cobertura de radiodifusión en todos los hogares del Perú. Ahora, las zonas más alejadas del territorio nacional tendrán libre acceso a una televisión directa y a contenidos de calidad. El kit de recepción satelital que se instale en cada hogar recibirá de manera gratuita hasta 12 señales de televisión. A través del satélite, el IRTP llegará con todas sus señales de radio y televisión al 100% del territorio nacional. Este innovador sistema es compatible con teléfonos celulares inteligentes, tabletas y todo tipo de televisores para brindar información, entretenimiento, educación y cultura, contribuyendo a su vez a la integración de todos los peruanos y peruanas. Acorde con los avances tecnológicos, el IRTP se pone a la vanguardia. Este sábado, Habla Perú, en vivo, desde Ayacucho, ciudad señorial, de bella arquitectura, heroísmo y mucha tradición. Habla Perú, en vivo, desde Ayacucho, este sábado a las 7 de la mañana, por TV Perú, nos une. Atención estudiantes, prepárense. Es su oportunidad de brillar y de mostrar lo que saben. Es hora de sacar cara por su colegio. La competencia será dura. Que gane el mejor. Que gane el mejor. Comienza una nueva temporada. Nuevos retos. Y un nuevo team en la conducción. Luis y Santiago. Desde el primero de abril. De lunes a viernes, a las 5 y 30 de la tarde. Por TV Perú, nos une. Integridad, un principio que nos obliga como ciudadanos a actuar siempre con honestidad y respeto. Quienes se desempeñan en la función pública deben cumplir con este propósito, trabajando con transparencia y una firme convicción en la lucha contra la corrupción. Si conoces de un caso que comprometa algún funcionario o servidor público, denúncialo. Ingresa a la página denuncias.servicios.gov.pe Trabajemos juntos por un mejor país libre de corrupción. Compunche Perú. Gobierno del Perú. Estudios sobre el sudario de Jesús explican severos castigos que recibió en cautiverio, como los más de 150 latigazos. Penalidades que se enmarcan en su posterior crucifixión, en la mayor sanción del Imperio Romano, en el marco de la explicación, no que debemos de entender y no olvidar por esta Semana Santa. Vamos a ver el informe. La cruz pesaba como 130 kilos y el madero, pues no cargaba la cruz, se cargaba el madero horizontal, se ponía sobre los hombros, los brazos. Eso pesaba entre 50 y 60 kilos. Obviamente el camino eran 6 cuadras. Desde el palacio hasta... El monte. El golgota. Así lo indicó refiriéndose a las investigaciones que se realizó con el sudario de Jesús. Agregó que le lastimaron el nervio mediano, por el tamaño que tenían los clavos. El clavo era... ¿De ese tamaño? Más o menos entre 13 y 18 centímetros. Dios mío. De este tamaño y de un centímetro, centímetro y medio de ancho, porque eran clavos, no son como los de ahora, torneaditos. No, estos son clavos hechos en el yunque, son clavos cuadrados o triangulares. El profesor emérito indicó que en la cruz Jesús sufrió un shock hipovolémico por perder más de un litro y medio de sangre tras sus heridas. O sea, ellos simplemente no llaman al médico a certificar la muerte, simplemente lo ven y llaman, le clavan la lanza y no tienen ninguna reacción que ya falleció. En el programa Diálogo Abierto, Luis Solari agregó que se registraron 33 heridas en la cabeza de Jesús por la corona de espinas. Y la corona de espinas no era como nosotros la conocemos, sino era como un casquete. Era como un casquete. ¿Recubría todo? Y era de una... De una planta especial que por el polen que hay en la Sábana Santa han establecido qué planta de Palestina. El doctor Luis Solari sostiene que Jesús fue un preso político y ello explica el ensañamiento que hubo contra su persona, a diferencia de los ladrones que lo acompañaron en la crucifixión. Ahí está, terrible sufrimiento que padeció Jesucristo por amor, por amor a nosotros, ¿no? Para la redención de nuestros pecados. Precisamente vamos a seguir con esta información y también les contamos que miles de fieles hacen ya este tradicional recorrido de las siete iglesias en el centro de Lima, como veíamos incluso hace... Desde temprano, ¿verdad? Ellos, entre ellos estaban los devotos de San Juan Tadeo, ¿no? Quienes se encomiendan a su figura para hacerle diversas peticiones. Vamos a ver. Venimos con un acto de fe y confianza a pedir, a agradecer primeramente, a pedir y así que nos siga bendiciendo a todos. Le dicen el santo de las causas imposibles, patrón de los buenos y los malos. Desde muy temprano, miles llegaron a la iglesia de San Francisco en el centro de Lima para, en este jueves santo, visitar a San Judas Tadeo, a quien expresan su devoción todos los 28 de cada mes. ¿Desde qué hora se está por acá en la cola? Cuatro y media de la mañana. ¿Cuatro y media de la mañana? Vení en mi carro, pero ya la conciera estaba llena y me voy a hacer cola. La cola para visitar a San Judas Tadeo, patrón de las causas imposibles, supera las siete cuadras. Viene por el Girón-Ancash y continúa por la Avenida Bancae para doblar y seguir creciendo por el Parque de la Muralla. Yo le he prometido a él muchas cosas y le he cumplido y me ha hecho tantos milagros, tantos milagros. Soy ciudadano americano, qué pena por él, por la historia larga, pero él mueve montañas. Muchos iniciaron acá el recorrido por las siete iglesias, no solo para cumplir con su peregrinaje por Semana Santa, sino también trayendo donaciones para los más necesitados. Como siempre, estábamos trayéndole. ¿Qué le va a pedir el día de ver esta juguita? No hay palabras, porque ahorita estamos en un... No faltaron los tradicionales sándwiches para calmar el hambre, en tanto la oferta de ramos de palma fue variada y al alcance del bolsillo. Ante las aglomeraciones en las iglesias del centro histórico, la municipalidad recomienda a la población no llevar a menores de edad. Así es, también dio cuenta del cierre de templos que no son aptos al público. Nosotros hemos coordinado con el arzobispado de Lima para que diez iglesias no se comunique a la población que no están aptas para ser visitadas por encontrarse en proceso de remodelación o restauración. Así lo señaló el gerente de gestión de riesgo de desastre de la municipalidad de Lima, Mario Casareto, quien detalló algunas de ellas. La Veracruz, Pasuela Santo Domingo, Nuestra Señora del Milagro, Pasuela San Francisco, San Agustín, en Jirón Ica, Iglesia Jesús Reparador, en Jirón Miloquesada, la cuadra 7, Iglesia Nuestra Señora de la Buena Muerte, en Jirón Paruro, la cuadra 2. Al menos diez iglesias permanecerán cerradas en Semana Santa por medidas de seguridad, mientras las que sí podrán ser visitadas por los devotos suman 25. De las cuales 12 son las más concurridas. La Merced, donde estamos en estos momentos, la Iglesia Santa Rosa, Las Nazarenas, Santo Domingo, San Francisco, la Catedral, la Iglesia del Sagrario también. Asimismo, estima que un millón de personas visitarán los templos de la capital. Ante ello, brindó algunas recomendaciones. Las personas de la tercera edad o con alguna discapacidad que no los permite evacuar la iglesia, por favor no traerlas o ponerlas a buen recaudo. O sea, tenerlas a un costadito si la iglesia está llena. Asimismo, instó a las familias que visitan los templos a no acudir con menores de edad debido a la aglomeración. Sigamos con las tradiciones propias de este feriado largo. El consumo de pescado también es una costumbre de Semana Santa y ha registrado un leve incremento en el precio en el terminal pesquero del Callao. Incluso miles optaron por hacer largas colas para su adquisición. Veamos. Corren para alcanzar a comprar pescado por Semana Santa. Miles de personas acudieron desde la madrugada al terminal pesquero del Callao para cumplir con la tradición de consumir productos marinos en esta festividad religiosa. Señora, corra, no va a llegar a entrar. TV Perú registró las largas colas que formaban familias enteras que con bolsas e incluso baldes esperaban a los alrededores del terminal para ingresar. Se calcula que 8000 personas habrían entrado durante la mañana. Incluso por la cantidad de personas se cerró por algunos momentos el portón de ingreso. Va a continuar la tensión, ¿sí? ¿Y por qué ha cerrado? Según comentaron los compradores, los precios mostraron un ligero incremento. Se calcula que 300 toneladas de productos del mar ingresaron para abastecer la demanda de este feriado religioso. ¿Qué bonito? Ahí vemos a cuatro soles, nos dicen el bonito. ¿Cuánto es el bonito acá? Cinco, cinco, cinco. Barato, barato. Cinco soles, soles. Cinco soles. ¿Y cuánto está pesando, más o menos? Dos kilos y medio, tiene entre tres kilos. Ese es el peso del bonito. Pescado para la casa y para el negocio. El precio del kilo de bonito llega a cinco soles, jurela a seis y tollo a diez para los platos de este Viernes Santo. ¿Y hablando tú, vemos que el día? A 22 soles. 22 soles al quino. Sí, al quino. ¿Y qué cosa vas a cocinar con la captura? El pescado frito, pero también estoy llevando tilapia. Tilapia, también saco para el ceviche. Lo cortan. ¿Para tu casa o para negocio? Sí, el barato está, lo que es la tilapia está tres kilos por veinte. Y el tollo, que está barato diez solos. ¿Para tu casa o para negocio? Para negocio. Madrugando para el terminal, haciendo una cola de dos horas para escoger y comprar. Es el sacrificio que hacen chalacos y libeños para no comer carnes rojas este jueves y viernes santo, como manda la tradición. Las rutas para salir de la capital rumbo a diferentes destinos del país se vieron rebasadas por la congestión vehicular, lo que no veíamos, Jenny, ayer, ¿verdad? Claro. Bueno, y también los pasajes han experimentado pues alzas por este feriado largo. Vamos a ver la nota. ¿Qué parte del parcerin? Arequipa. ¿Y el pasaje cuándo está? Ay, ciento veinte, ciento sesenta. ¿Y un día habitual, normal, cuánto le cuesta? Ochenta. Para Andahuayla. ¿Andahuayla? ¿Y cómo es el pasaje? Bueno, a mí me ha dicho ciento diez, pero no sé por hoy día. ¿Y normalmente cuánto estaba? Ochenta, setenta. Pensábamos que iba a estar un poquito más tranquilo, que no iba a haber mucha gente, pero creo que estaba más, y sobre todo los precios de los pasajes que están un poco más caros. Sí, está en el doble. Precios de pasajes elevados, pero con una gran demanda. Este es el panorama registrado en el paradero Otacongo de San Juan de Miraflores, en este Jueves Santo. Viajeros también llegaron hasta el terminal de Yerbateros, quienes durante las primeras horas del día se mantuvieron a la espera del restablecimiento de tránsito en la carretera central, que se vio afectada por un huaico en el tramo La Oroya-Jauja. A la ciudad de Huancayo. A Huancayo. ¿Usted vive allá? ¿Va de visita? Vivo allá. ¿Y cuál es el precio que le han dicho para el pasaje? A setenta soles aproximadamente. Aproximadamente setenta soles. En un día normal, ¿cuánto es lo que le cobran? Cuarenta, treinta, a veces veinticinco. Durante la mañana, cámaras de TV Perú captaron la gran congestión vehicular generada a la altura del peaje Villa El Salvador en la Panamericana Sur. La mayor cantidad de vehículos eran autos particulares. Asimismo, en el marco de este primer día del feriado largo por Semana Santa, la policía de carreteras realizó un operativo para garantizar la seguridad de los viajeros. En esta labor también participaron miembros del escuadrón canino. Vamos a detectar detectores de sustancias ilícitas como es las drogas, también sustancias explosivas que normalmente se trasladan en los buses, ¿no? Tenemos cerca de tres mil quinientos efectivos a lo largo y ancho de las carreteras para garantizar la seguridad de los ciudadanos que se trasladen de un lugar a otro. Y también vamos a ser muy drásticos en el control del transporte público. Junto a la SUTRAN también llevaron a cabo un operativo de control de identidad. Se ha plegado para nosotros en este operativo la policía especializada de trata para verificar justamente el control de identidad y no tener ninguna situación que se pudiera configurar un delito. Las autoridades reiteran que ante cualquier emergencia que se reporte en las vías puede comunicarse al 110 de la policía de carreteras. 8.31 y hasta 600 turistas por día estima recibir la ciudad de Trujillo a partir de hoy, jueves santo. Mientras que Cusco, vamos descentralizando la información, Cusco ya percibe un gran flujo de visitantes en sus terminales terrestres. En el inicio de feriado largo por Semana Santa se evidencia un flujo considerable de ciudadanos que buscan viajar a destinos como Lima, Puerto Maldonado y Arequipa, desde la región de Cusco. Bueno, estimamos que esto pueda superar hasta 10.000 pasajeros en el día. Autoridades del terminal terrestre de la ciudad de Imperial precisan que existe un ligero aumento en el precio de los pasajes. Pero también les hemos invocado a los transportistas que su precio no sea tan elevado para que puedan también sentir la calidez de los pasajeros. En Trujillo se registra una mayor visita con respecto al año pasado. A nivel de buses, se podría estimar unos 40 buses al día que pueden estar llegando. Turistas llegan para disfrutar de las diferentes playas de la región, así como también de sus monumentos históricos. Bueno, nosotros queremos ir a Huanchaco, más que todo, por la playa, y bueno, a visitar los museos de acá, ¿no? Las Huacas conocidas, Chan Chan. Se estima la llegada entre 500 a 600 pasajeros por día a la región norteña. En Lambayeque, personal del terminal terrestre de Chiclayo informa mayor llegada de turistas durante el fin de semana. Los precios de los pasajes no muestran variación hasta el momento. 8.32 feligreses y vecinos del Cerro El Pino, en La Vitoria, presenciaron la recreación de la pasión de Jesús. Así es, una actuación que no tiene precedentes en esta zona y que logró conmover a todos los presentes. Vamos a ver un extraño. Padre, en tus manos, en tu miel, despidió. Fue el calvario de Cristo en su camino a la cruz. Por primera vez, vecinos del Cerro El Pino, en La Victoria, revivieron el vía crucis de Jesús. El actor Rafael Rivera, el Cristo del Pueblo, cargó la pesada cruz hacia lo alto del lugar, junto a quienes interpretaron a la Virgen María, María Magdalena y los discípulos. A Cristo, a Jesús, siempre le rindo tributo porque es el primero, ¿no? Siempre es el... Jesús es el hombre más importante en la humanidad. Latigazos de soldados romanos nos recordaron la crueldad con la que fue tratado el Mesías en sus últimas horas en este mundo. Conmovidos, los vecinos buscaban calmar su sed y alentarlo. Un dolor fuerte, muy fuerte, que no podía aguantarme hasta mis lágrimas hasta el día. Parecía real. Pensé que lo maltratamos, hicimos todo, lo golpeamos. Hicimos, pero él no, pero no, nos dijo, perdónalo porque no sé lo que hacía. Dirigentes del Cerro El Pino, junto a funcionarios de la municipalidad, buscan hacer de esta representación una tradición por Semana Santa. La comunidad, la población se ha unido para recordar este momento tan especial, ¿no? Poner en valor y generar identidad entre los vecinos que pueda ser un punto turístico también para las próximas Semanas Santa. Una obra que nos recuerda el inmenso amor de Cristo hacia nosotros. Hacemos una nueva pausa, quédese con nosotros porque hay más información importante para usted. Al volver, Papá Francisco visita cárcel de mujeres en Roma y lava los pies de algunas internas. Y también, ojo, quédense con nosotros porque les vamos a mostrar los deliciosos y tradicionales potajes regionales por Semana Santa. Ya regresamos. Esta semana en Modo Bicentenario. Conoceremos el único cementerio afroperuano ubicado en Cañete. Y también tendremos una nota con el artista Maco Calderón que revalora una prenda con identidad como el poncho peruano. Y estaremos en la muestra inspirada en nuestro Bicentenario, la destapada, del artista Sandra Mávila. Modo Bicentenario todos los domingos a las 2 de la tarde por TV Perú Noticias. Si impacta en zonas de alto riesgo, pueden generar daños a viviendas, carreteras, actividades económicas, interrupción de servicios básicos y, en algunos casos, vidas humanas. Hoy vamos a hablar de las inundaciones por lluvias intensas. Hablamos de inundación, cuando el agua ocupa temporalmente los terrenos bajos o aquellas áreas que no tienen un sistema de drenaje. Este fenómeno puede ocurrir cuando el río supera la capacidad de su cauce o por lluvias intensas en zonas con inadecuado drenaje. Por eso es fundamental estar atento y seguir estas recomendaciones. ¿Cómo prepararte? Infórmate sobre el pronóstico del tiempo y las alertas de las autoridades. Organízate en tu comunidad para realizar trabajos de limpieza de techos, drenes, alcantarillados y ríos. Identifique y señaliza las rutas de evacuación y zonas seguras. Elabora tu plan familiar de emergencia. Prepara tu mochila para emergencias con alimentos, pastillas purificadoras de agua, medicamentos, mascarillas, linternas, pilas y bolsas plásticas. Puedes proteger tu casa con sacos de tierra como contención para evitar que ingrese el agua y, durante la inundación, evacúa a zonas altas y evita cruzar por áreas inundadas o corrientes de agua. Ejecuta las acciones establecidas en tu plan familiar de emergencia. Corta la electricidad, bajando la llave principal y mantente informado de fuentes confiables. Solo regresa a tu hogar cuando las autoridades te indiquen que es seguro hacer. Recuerda, la preparación es tarea de todos. Somos 33 millones unidos ante el fenómeno del niño. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Y seguimos con más información y una práctica que identifica a la cristianidad católica. Es el lavado de pies que hizo Jesús a sus apóstoles. Dicha acción fue replicada por el Papa Francisco al acudir a una cárcel de mujeres de Roma. Veamos. El Papa Francisco llegó este jueves santo al módulo femenino de la cárcel romana de Revivia para celebrar la misa en Coena Domini junto a las reclusas, personal y agentes policiales del penal. A su ingreso en silla de ruedas por sus problemas ya conocidos de movilidad, lo acogieron decenas de mujeres que besaron sus manos y lo vacionaron. Tras la humilidad llegó el momento más emotivo de la ceremonia para doce internas, cuando el Santo Padre lavó y besó sus pies, imitando el gesto de Jesús de Nazaret con sus discípulos en la última cena. Algunas internas mostraban sonrisas de nerviosismo y otras veían entre lágrimas como el Papa derramaba el agua bendita sobre sus pies. Fueron las mismas reclusas quienes invitaron al Santo Padre, por ello su visita es para ellas una señal de gran atención a la realidad de las prisiones y de gran ánimo. Al finalizar la ceremonia, el Papa dio su bendición a todos los presentes y antes de retirarse recibió algunos obsequios elaborados por las mismas internas. Más temprano, el Papa presidió la misa crismal en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Durante 20 minutos, el sumo pontífice impartió una humilidad donde invitó a la reflexión y pidió a los fieles arrepentirse de corazón. El corazón sin arrepentimiento ni llanto se vuelve rígido. Primero se afianza en sus rutinas, después es intolerante con los problemas y las personas les son indiferentes. Luego se toma frío y casi impasible como envuelto en una coraza inquebrantable y finalmente se vuelve un corazón de piedra. Pero como una gota escava la piedra, así las lágrimas escavan lentamente los corazones endurecidos. Se asiste de esta manera al milagro de la tristeza que lleva a la dulzura. En la ceremonia, cardenales, obispos y sacerdotes renovaron sus promesas, en tanto el Papa bendijo el Santo Crisma y los óleos sagrados que se usarán durante un año para impartir los sacramentos. El rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Rafael Fernández, indicó que hay cierta secularización en Europa, Norteamérica y en especial en el pueblo peruano, donde se van perdiendo algunos significados de la Semana Santa. Así es, en el programa Diálogo Abierto agregó que la Semana Santa no solo es para conmemorar el sacrificio que realizó Jesucristo por nosotros, los pecadores, sino un momento para reflexionar sobre nuestras acciones. Hay un fervor de todas maneras, pero es verdad que hay que reconocer que en Europa, en América, en Norteamérica, en el mismo Perú, en América Latina, hay cierta secularización, ¿no? Cierta secularización donde se van perdiendo algunos significados. Entonces, como comentábamos jocosamente, algunos dicen de broma, Semana Tranca y no Semana Santa. Claro. Porque se convierte simplemente en un fin de semana largo. Pero creo que lo importante está en reconocer que la Semana Santa se repita, ¿no? Esa repetición anual es una invitación a reflexionar, una invitación a estar con nosotros, eventualmente con la familia y a considerar lo que representa esta Semana Santa, ¿no? Seguimos compartiendo información del interior de nuestro país. Más de 80 toneladas de pescado y mariscos ingresaron al mercado El Palomar, está en Arequipa. Hoy, el que fue, ha sido gran demanda, pues, por esa fecha. Así es. Y siguiendo en el sur, en Tacna, una gran concurrencia disfruta potajes de estos productos. Veamos. Una variedad de platos típicos ofrece Tacna a los visitantes que lleguen con motivo de la Semana Santa. El ceviche, el chupe de camarones, el picante de mariscos y otros potajes a base de pescado son los principales platos que se ofrecen para el público. Estamos presentando en esta oportunidad platos a base de mariscos, ¿no? Mariscos que ofrecemos en Tacna, que uno de ellos es pescado frito, chupe de camarones, el ceviche, ¿no? Que es infaltable, chicharrón de pescado. En Pucalpa, región Ucayali, el pescado ahumado es uno de los principales potajes que es preparado por las familias de la ciudad. Acá en Pucalpa, nosotros en Semana Santa estamos a comer un pescado ahumado. Puede ser una palometa, puede ser un boquichico, un sábolo, puede ser un pango de palometa, un pango de paiche con su tacachito. Por Semana Santa, el precio del pescado se mantiene. Las especies preferidas por la población son el boquichico, la lisa y la palometa. En Arequipa, más de 80 toneladas de pescado y marisco ingresaron al mercado pesquero El Palomar. Con motivo de la Semana Santa, los precios se incrementaron hasta 12 soles el kilo. El bonito continúa siendo el pescado más cómodo para las familias. Se han incrementado definitivamente en un promedio más o menos de 3 a 4 soles el bonito, que es el más económico, y de repente de los más caritos tenemos un promedio de 10 a 12 soles que se han incrementado. El mercado está disponible para el público desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Muy bien, y como lo habíamos adelantado, ya Chito Trisano está listo porque va a compartir también un adelantito de lo que veremos hoy en mi pared. Así es, Lucho, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Luchito. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ha habido fútbol. Hoy hay fútbol, mañana, viernes santo. Hay fútbol, apropiando las costumbres, lo que decían ustedes, ¿no? Antes era imposible que viernes santo se juegue un partido de fútbol profesional. Ahora la historia ha cambiado mucho en el campeonato local y en general. Pero comencemos primero con lo que ha sido justamente la jornada del día de hoy. Partidos que se han desarrollado, también estaremos más adelante con el partido entre Alianza y Chancas, pero ahora nos metemos en lo que fue la victoria de Comercial de los Unidos ante Garcilaso, son dos tantos contra uno. Aparecía primero Sebastián González Sera para marcar el primero del partido, el 1 a 0. Acción previa por parte de Noriega, recordemos, convocado por el técnico Fosati, y después el Ramos aparece desbordando. Adrián Hugo Garriza, que volvía para marcar el gol del empate, 1 a 1. Ojo, Garcilaso ya estaba con 10 hombres por exclusión entonces de un jugador importante dentro de su plantel defensivo. Y después va a llegar el tanto que cerraba el resultado con Edgar Lastre para marcar el segundo 2 a 1, marcador final. Vayamos ahora con Piero Quispe. Piero Quispe que ha agradecido a los jugadores de Pumas, por ejemplo, el hecho que habían impulsado para que vuelva a ser convocado a la selección, y también sentirse feliz por el gol marcado justamente con la camiseta del combinado partido. Muy feliz, feliz por representar a mi país. Esto no lo había logrado sin el equipo, sin mis compañeros, que ellos me ayudan a mejorar día a día. Estoy muy agradecido con ellos y muy feliz de estar acá. Voy a seguir dando todo de mí, mejorar día a día, y también decirles que nos sigan apoyando, que hasta la última fecha vamos a dar todo en nosotros. Confíenme. Y ahora vayamos con la Copa de la Liga Argentina. Partido entonces que se ha desarrollado también el día de hoy entre Central y Barracas. Resultado, victoria de Barracas Central, dos tantos contra uno. El gigante de Arroyito, sorpresa. La derrota fue en el cuadro de la ciudad. El primer tanto, Alan Cantero, ponía delante a Barracas. Con este gol, nací de rebotes para vencer a Jorge Brown a los 19 minutos. Cuando moría la primera parte, Nicolás Capararo. Desborda y centro de Rochelle. La llegada de Capararo para poner el segundo. Y el descuento de Ignacio Malcorra. El pase finalmente de O'Connor y el tanto anotado. Ya estamos en la cuenta regresiva. Pensando justamente de los Juegos Bolivarianos de Ayacucho. Como parte de las actividades de Semana Santa en Ayacucho, se presentó el retablo bolivariano. Arte que busca ser ícono de los Juegos Bolivarianos que se desarrollarán a finales de noviembre. La develación de retablo se desarrolló en la casona Castilla-Samorra. En este bello arte peruano se muestra parte de la iconografía característica de retablo. Adaptado a los símbolos que forman parte de los bolivarianos. El jueves por la noche, 100 de ayacuchanos fueron testigos del encendido del reloj con la cuenta regresiva para los Juegos Bolivarianos de Ayacucho en 2024. La plaza mayor de la ciudad de Semerial fue el escenario elegido para instalaciones de cronómetro. Que nos indica que estamos a 246 días del inicio de la fiesta deportiva. Así entonces, la fiesta llena de Ayacucho está no solamente por Semana Santa. Estamos también pensando en un torneo muy saludable y extraordinario como los Juegos Bolivarianos. Nos encontramos en minutos nada más con ustedes, compañeros. Por mi parte, buenas noches. Gracias, Luchito. Trataba de recordar, pues antes efectivamente Semana Santa no había fútbol, ¿no? Sí, por lo que se me da la atención. Bueno, ahora tiene que ver por el calendario, ¿no? La Copa América, el... Pero no ha coincidido antes, ¿no? Hay que correr. Primera vez que coinciden. No sé si primera vez, pero... No, ya en los últimos años se ha dado esta situación. Claro, es reciente, ¿no, Luchito? Pero las cosas han cambiado, ¿no? Antes un feriado uno salía, no había tráfico, la gente no trabajaba. Antes no había fútbol en el Día de la Madre, por ejemplo. Ah, es verdad. Había fútbol en el Día de la Madre. Es imposible que se jugara fútbol en el Día de la Madre. Imagínate, y a los árbitros, que le paran recordando a su madre. Detalle importante para considerar a partir de ahora. Bueno, cosas... ¡Poder, Dios! Las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado. Nicolás Alanzar, por Dios. Las cosas han cambiado. Luchito, muchas gracias. Hasta el clima, ¿no? Hoy día hay sol, otros años no había tanto sol. Y quizá el rezago del fenómeno del niño. Gracias, Luchito. Hasta las nueve de la noche. Tenemos nueve en puntito de la noche y nosotros tenemos que hacer, pues, ahora una nueva pausa. Y al volver, ojo, mire lo que le vamos a mostrar. Porque precisamente estas imágenes impactantes corresponden a un deslizamiento de tierra a causa de las lluvias. ¿Dónde es que ocurre eso? Eso se lo vamos a contar luego en la pausa. Además, el Seguro Agrícola, catastrófico, indemnizó a casi 8 mil productores de 25 regiones. El balance se lo contamos en breve. El IRTP pone a disposición del país una nueva visión tecnológica para cerrar brechas de cobertura de radiodifusión en todos los hogares del Perú. Ahora, las zonas más alejadas del territorio nacional tendrán libre acceso a una televisión directa y a contenidos de calidad. El kit de recepción satelital que se instale en cada hogar recibirá de manera gratuita hasta 12 señales de televisión. A través del satélite, el IRTP llegará con todas sus señales de radio y televisión al 100% del territorio nacional. Este innovador sistema es compatible con teléfonos celulares inteligentes, tabletas y todo tipo de televisores. Para brindar información, entretenimiento, educación y cultura. Contribuyendo a su vez a la integración de todos los peruanos y peruanas. Acorde con los avances tecnológicos, el IRTP se pone a la vanguardia. Información para nuestra economía, nuestra seguridad y para la toma de importantes decisiones. El pronóstico del tiempo y el clima. Datos de primera mano para los peruanos. Respaldada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Cenami. El tiempo en TV Perú Noticias. De lunes a viernes a las 8 y 15 de la mañana. Este sábado, Habla Perú. En vivo, desde Ayacucho, ciudad señorial. De bella arquitectura, heroísmo y mucha tradición. Habla Perú, Ayacucho. Este sábado, a las 7 de la mañana, por TV Perú. Nos une. Mochila de emergencia. ¿Qué debe contener? Radio a pilas. Alcohol. Ropa extra. Agua en botella. Botiquín básico. Alimentos no perecibles. Linterna. Artículos personales. Y recuerda, mantener la calma. Es un mensaje de TV Perú. Nos une. ¿Qué es ser un buen ciudadano? ¿Alguien que observa desde lejos? ¿O alguien que ayuda sin esperar nada a cambio? Señora, permíteme ayudarla. Un buen ciudadano elige la empatía. Forjando valores. El cambio está en ti. Una campaña del IRTP. Estamos de vuelta. Muchas gracias por acompañarnos. Y ante los estragos que dejan las intensas lluvias, atención, las lluvias, hablábamos del Ejecutivo, el Ejecutivo ha prorrogado los estados de emergencia en siete regiones del país. Esta medida también contempla acciones para combatir la delincuencia. Veamos. Mediante decretos supremos publicados en el diario El Peruano, el gobierno prorrogó el estado de emergencia por 60 días en varios distritos del país, por impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales. En el caso de algunas jurisdicciones en Ancash, Apurímac, Cusco, Huancabelica, Lima, Loreto y San Martín, la prórroga inicia el 2 de abril de este año. En tanto, el inicio es el 31 de marzo, para el caso de algunos distritos de Arequipa, Ayacucho, Huánuco, Ica, Moquegua, Pasco y otras zonas de Cusco y Huancabelica. La finalidad en todos estos casos es continuar con la ejecución de medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias de respuestas y rehabilitación que correspondan. Asimismo, a través de otro decreto supremo, se prorrogó el estado de emergencia para mantener el orden interno y combatir la delincuencia en los distritos de Tambopata y Nambari, las piedras y laberinto de la provincia de Tambopata y en los distritos de Madre de Dios y Huepetúe de la provincia del Manu, departamento de Madre de Dios. La prórroga en este caso también es de 60 días e inicia el 1 de abril de este año. La policía mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. 853 y en Huancabelica se registró un deslizamiento de tierra y rocas a la altura del kilómetro 177 de la carretera nacional Huancayo-Izcuchaca. El hecho se registró en el sector de Guantaro, donde los vehículos se vieron afectados sin poder llegar a sus destinos. Exacto, este deslizamiento ocurrió como consecuencia de las lluvias en la zona. Por ello fue necesaria la presencia de maquinaria pesada para poder rehabilitar esta vía. Cuánto tiempo, ¿no? Exactamente, se habrán tomado. Lo que habíamos adelantado, el seguro agrícola catastrófico ha indemnizado a 7.642 pequeños productores de 23 departamentos, cuyos cultivos fueron afectados por los fenómenos de la naturaleza. Así lo informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en el marco de la campaña agrícola 2023-2024. Las indemnizaciones ascienden a 6.660.000 soles. El seguro, relacionado al 100% por el Estado, tiene vigencia desde el 1 de agosto del 2023 hasta el 1 de agosto del 2024 y va a permitir la cobertura de cualquier evento adverso que afecte los cultivos asegurados dentro de este periodo. Fue una decisión acertada, ¿verdad? Primero con los fertilizantes, luego con el fenómeno, el niño, las faltas de lluvias. Y bueno, aparentemente, Jenny, todo va volviendo a la normalidad, al menos por este año. Vamos a hacer una pausa, Nico, cuéntanos. Vamos a hacer una pausa, efectivamente. Nos separamos un ratito nada más, agradecemos a nuestros anunciantes y volvemos con estas imágenes. ¿Qué ha pasado en Ecuador? Bueno, una revuelta de presos en una cárcel de Guayaquil. La ciudad de las iglesias abre sus puertas para que el mundo entero sea partícipe de sus principales manifestaciones de fe y devoción. Celebra con nosotros la Semana Santa de Ayacucho, patrimonio cultural de la nación. Una cobertura especial de una de las tradiciones religiosas más importantes y emotivas de nuestro país. En TV Perú, la fe nos une. Este viernes 29, desde las 8 de la noche, la procesión del Santo Sepulcro. Atentos, atentos. Sentirnos seguros es nuestra prioridad. Extorsionaban a empresarios en San Juan de Lurigancho. Siempre al lado de la verdad y la justicia. Han sido capturados en plagas de delito. Cada esfuerzo suma. Cayeron tras un operativo policial. Únete. Todos somos aliados por la seguridad. Ahora los domingos a las 7 y 30 de la noche. Por TV Perú Noticias. No podemos predecir los sismos, pero sí podemos estar preparados. En casa identifica las zonas más seguras y las posibles rutas de evacuación, despejándolas de cualquier obstáculo. Revisa si tus conexiones eléctricas y de gas se encuentran en buen estado. Ten lista la mochila de emergencia y participa activamente de los simulacros. Recuerda, la prevención puede hacer la diferencia. Información todos los días, a toda hora. Con la mayor cobertura. TV Perú Noticias, siempre informados. Estamos en el 7.3 de TDT, 31 y 731 de Movistar, 14 y 514 de Claro TV, 1190 de DirecTV, 92 de Vets Cable, 12 de Star Global Com. Y también síguenos en nuestras plataformas digitales, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn y TikTok. Y regresamos con Noticias del Mundo. Una tonelada y media de cocaína fue decomisada por las fuerzas de seguridad en El Salvador, cuya operación dejó nueve detenidos. En tanto, en Ecuador se registró una reyerta en una cárcel de Guayaquil. Quemaron colchones en reclamo de los malos tratos que aseguran recibir por parte de los militares. Esta revuelta organizada por reos de la cárcel de Guayaquil es la primera reportada desde que Daniel Novoa asumió la presidencia ecuatoriana. De esta prisión se escapó Adolfo Fito Macías, el cabecilla de una de las bandas criminales más temibles de Ecuador. Tras varias horas de incertidumbre, las autoridades confirmaron que se logró controlar el siniestro y que se dispuso mayor seguridad en los alrededores. Según medios locales, las cárceles ecuatorianas son centro de operaciones y campos de batalla de numerosas bandas vinculadas a cárteles internacionales. En El Salvador, la Marina decomisó una tonelada y media de cocaína. Y eso, en dinero suman 37 millones de dólares. En la lancha descubierta a 900 kilómetros de la costa salvadoreña, se encontraban nueve tripulantes que fueron detenidos. Tras remarcar que seguirán con estos operativos, las autoridades informaron que el 90% de esta mercancía tendría como destino Estados Unidos. Muy bien, con esta información es momento de poner punto final a la edición de hoy. Agradeciéndolo por habernos acompañado toda esta semana, invitándolos a que siga la transmisión cobertura especial de Té de Perú por esta Semana Santa. Así es, eso quiere decir que mañana, lógicamente, no va a haber noticia anoche, pero sí, la cobertura, la transmisión y todo el contenido que puede ofrecer el canal de todos los peruanos, la señal que nos une Té de Perú a su disposición, no más aún estas festividades por Semana Santa. Ahora sí, Luchito Trizano, listísimo para compartir también información. Luchito, adelante. Buen programa, Lucho. Buenas noches. Chao, chao. Gracias a ambos. Muy buenas noches. A ver, vamos a hablar del partido entre los chancas y Alianza Alí. Vamos a tener un lugar especial.